Vamos a seguir, ya le ha dado listo, vamos a darle, escoja el Brawler que te salga de tu corazón pana, si este te conviene bien, y si no, pues al carrer, ya está. Bueno, activarás el modo, el modo sinvergüenza o que? Ok, vámonos, vamos por aquí, agarramos esta vaina, y esto, a ver. No, por aquí no es, tengo que ir un poco más al medio. Ahí. NK por aquí. Chuta, ¿por qué no le doy? Oye. Madre mía, ¿cómo no le puedo dar dedo? Acá ya está. Te dije que Rossos arreglaron y que개를 registrarlo. Ay, miércoles, cómo me dio Vale, 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 refresco Bueno Muy bien Vamos Bueno, primero puesto Me sirve Pone para asegurar copa Claro, normal Con necar asegura 100% seguro Venga, vamos, nos fuimos Listo Vamos a recoger las cajas lo más que se pueda Ve al medio Que abajo hay uno Creo que no lo veo Bien Ah, casi Chet, chet, no Cha madre Cha madre No lo vi, no lo vi No lo vi, ya ¿Qué se puede hacer? Bueno, completamos misión Aunque sé Pero bueno, ya fue Dos mil años más tarde Dos mil años más tarde Bueno, ¿a dónde quiere ir? Ahí pensé que iba para ser afuera Arriba Ah, bueno ¿Cómo me dio el día? Ah, amigo, estamos jugando mal, eh Estamos jugando mal, eh Estamos perdiendo copas Estamos perdiendo copitas Vamos a cambiarnos de brawler Y a ver qué Con qué otro se puede usar A ver Voy a usar No sé quién coño usar Vamos a usar a Ems Vamos a usar a Ems Y a ver qué tal Pensé que estaba sola Bueno, estaba Lo habías dicho Pasado Pues nada No pasó eso No estaba sola Estaba bien acompañado Ah, literal No, lo doy No, le doy No, ni aún así Esos manes vienen para acá seguro O sea, ¿cómo nos tiene rodeados? Ah, no Vámonos aquí Oye, no se vale un dos contra uno, eh Que ni siquiera ha abierto todavía el evento Mira, mira Mira, ¿qué se puede hacer? Si todo Como dos grupos fueron a poner nosotros Nuevo grupo Oye, no se vale un dos contra uno aquí, eh Que ni siquiera ha hecho este evento Eso 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 Que a ver, solamente va a decir No, no, no Te lo juro que voy a eliminar Ese punto del canal Te lo juro Te lo juro que voy a eliminar